San Juan de la Maguana y yo estoy esperando mi motorista porque vamos a un sitio bastante alto, bastante complicado ¿Dónde vamos? Vamos para la Maguana ahora, vamos para la Guiteliboyo vamos para las cascadas de la Maguana Sí, dejar agua con los nardos maniagos Seguimos cargados totalmente La idea es llegar directamente hacia la cascada Ese es nuestro objetivo Ahora mismo estamos dentro de una montaña Todavía nos falta mucho, tenemos casi una hora ¿Cuánto falta todavía? 40 minutos O sea que en total es más de una hora para llegar ¿Dónde que vamos? Para allá para la cascada de la Maguana Él dice que hay que entrarse por una cueva ¿Es bonita la cueva? Sí, es bonita ¿Y cuánto tiempo duramos para entrar? Ahora mismo estamos allá Pero es muy grande por adentro Sí, es grande Sí, somos unos charcos Wow Álvaro, que sé usted no sabe nada La indicar M ? Pues bueno, acuérdate Yo quiero una cena No estoy faltando Yo quiero una cena No estoy alcanzando Yo quiero una cena couch Pero no voy a ir No vaya beneficiaries De hecho, ya hombre La noche Después de tanto esperar, después de tanto caminar, despertarse temprano, coger un motor, aguantar frío, al final ha valido la pena. Cada minuto, cada segundo, cada resbalón, ha valido la pena absolutamente todo. Dámelo algunos consejos a la gente que viene para acá, con las piernas fuertes, o sea, no pueden venir con las piernas fuertes. Y el tenis para prepararme, porque si vienen en chacleta, prepara un trago que van a pasar el día y su comida. No dejar basura, no dejen basura. Tienen que buscar uno de ellos que los traigan. Y hace frío aquí. Eso sí, el agua está fría. Fría como ustedes no se lo imaginan, así que ya saben. Vamos para el agua de Liborio. Liborio Mateo. Y eso queda a qué tanto? Nosotros allá, mira. Nosotros cruzamos para allá. Usted va a ver puente allá. Puente si míralo allá. No, todavía usted no lo ve. No puede hablar mentira. Mire, entonces, allá no vamos a encontrar con Liborio Mateo. No, imposible, porque ese fue un hombre que curaba y ya lo mataron. Lo mataron. Él era como un médico. El maestro Liborio Mateo con ponerte la mano y echaste un buchi de romo. Ya con eso tú te salvabas. O sea, que Liborio Mateo curaba a la gente con romo. Con romo y su agua bendita sagrada. Ah, no era bro. No, Liborio curaba. Allá atrás está mi amigo Smerling. Ay, ay. Ese es él. Está tratando de hacerle una foto a unos cuervos que hemos encontrado por aquí. Porque el camino entero en toda esa montaña está lleno de cuervos. Y a mí que me encantan los cuervos sobre todo. Yo que soy uno. Que viva papá Liborio. Ay, ay, ay. Una y mil veces más. Ay, ay, ay. Y si la gente critica. Ay, ay, ay. Nosotros cantamos más. Ay, ay, ay. Nosotros los Liboritos. Ay, ay, ay. Con algo nos divertimos. Ay, ay. El dinero que gastamos. Ay, ay, ay. A nadie se lo pedimos. Ay, ay, ay. Ábrelo, llámame. Ay, ay, ay. Y mira por las esquinas. Ay, ay, ay. Que no sabe pecar. Ay, ay, ay. Le vuelve el pepino. Ay, ay, ay. Que viva papá Liborio. Ay, ay. Una y mil veces más. Ay, ay. Que viva el poder de Dios. Ay, ay, ay. Con toda su majestad. Ay, ay. Agüita y naranja. Ay, ay. Que nos venimos a bañar. Ay, ay. Que venga papá Liborio. Gracias, señores. Siempre a sus órdenes. ¡Bravo! Todo eso. Vamos a grabar todo, ¿eh? Claro, claro. Con el de Dios, espíritu, granso, maestro, olivorio, ronda bendita, compañía y defienda, asesiva, quien le quiera que se encuentre. Déle vida y salud y prosperidad. Todo. En un bello de los poderes. Bueno, aquí, mire, si fuera para llevarlo en cuenta, aquí hubieran millones, millones. Y le han dicho a la gente que se le han cumplido los deseos de poder. ¡Uh! Cantilaces. Que bien. Y de las personas que vienen, ¿viene gente conocida a veces? Sí, claro. Aquí vienes de una alamarca. Gente de sapi y corbata y gente de boelos. Claro. Como merda. Para la gente. Y hacemos una parada aquí en San Juan de la Maguana, en un pueblo llamado El Capá, que tiene una calle totalmente en piedra. Algo precioso que le da una belleza al Capá enorme. Además, tienen un centro cultural de arte taíno, artesanía de verdad. Entonces, vamos a ver ahora si podemos hablar con algunas de las personas que se dedican a esta labor, a ver realmente que nos pueden aportar. Me recuerda un poco a lo que vimos de los hermanos Guillén en Monteplata. Vamos a hablar un poco ahora con los artesanos que realizan la labor de crear los semíes. Yo específicamente, como no soy antropólogo, no sé si es un dios. Mi nombre es Tony Mateo de los Santos. Eso, eso es exactamente un juego. Incluso sabemos donde hay cuevas donde ellos vivían. La misma obra taíno, pero ya sale de nosotros. Ya nos sorremos. 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 Bien. Entonces, aquí está el chapéu de hilo y se vende en 4.000 pesos. O sea que se le saca el dinero. Cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 6 veces. Entonces se dedican a esto nada mas. Ajá. A la pesca. Continuamos haciendo paradas en San Juan de la Maguana y ahora nos encontramos en... Mi hermano guardador, My Brother's Keeper. Se trata de un lugar donde hacen desintoxicación para las personas y además también trabajan con problemas conductuales. Y lo que más me llama la atención del lugar es que parece como así estilo película de los Estados Unidos. O sea, si ustedes ven, las habitaciones no tienen puertas para que no hagan cosas raras y todo el mundo puede vigilar lo que los demás hacen. Porque ellos vienen a romper el vicio. El edificio aguanta sobre 33 personas. ¿Y actualmente cuántas personas tienen? Ahora tenemos sobre 4, 5 personas. Tenemos 3 mujeres y 2 muchachos porque estamos limpiando el ministerio para poder ayudar a las mujeres que tienen problemas de adicción en las calles que se encuentran aquí en Santo Domingo. A pesar de que mucha gente generalmente piensa que la mayoría de las cosas artísticas o culturales tienen que estar directamente en la capital, en Santo Domingo, déjenme decirles que no, que aquí en San Juan de la Maguana también tenemos una sala de teatro donde se puede presentar danza u otro tipo de manifestaciones escénicas y que es mucho más grande, mucho más asequible y mucho más preparada que muchas salas de Santo Domingo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya lo encuentran directamente en la cúpula. Y lo interesante es que los feligreses que vienen aquí dejan su contacto. Tony, Victor, Walker, bueno. Desde estas cúpulas se puede ver casi todos San Juan de la Maguana. ¡Gracias! ¡Gracias!